Hey habitantes del planeta gamer como se encuentran el dia de hoy sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Darksiders 2 y continuamos en el punto donde nos quedamos en el episodio anterior antes de comenzar la batalla contra el campeon de la arena del rey muerto ya tengo la ultima piedra de anima que necesito para llamar o para invocar a este campeon y comenzar la batalla de una vez por todas que uh a ver si no me hace sufrir porque todos estos jefes de este juego tienen una forma de asesinarse saben y según recuerdo la ultima vez con este mata a Nashor ah caray quien es ese ok lo tengo que matar pero no me dicen como se dan cuenta a eso es a lo que me refiero oh oh bien al cabo que ni quería que me dijeran eh al cabo que ni quería a ver ven 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 bonito donde estas uh bien no me tarde demasiado en agarrarle la onda eso fue accidental lo de agarrarlo y sacarlo de la de la arena ese es el campeon Nashor ese es el campeon de la arena y supongo que no va a ser tan facil pelear contra el si y si hago esto asi bien oh no 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 tengo que idear otro plan porque uy y su cabeza donde quedo su cabeza con permiso con permiso yo no vengo con violencia sabe señor yo nada mas estoy aqui tranquilo yo nada mas estoy aqui tranquilo paseandome muy bien que le peguen que le peguen peguenle suenenselo suenenselo ustedes que pueden bien le tengo que dar con el con el mazo porque si no no le voy a bajar mucha sangre que digamos eh uy y su cabeza ahi aparece nuevamente bien jode su madre es que esos pisotones creo que no es muy necesario darle en la cabeza eh me estoy dando cuenta que no es muy necesario el darle en la cabeza puedo darle aqui de hecho si con esto basta pégale pégale unos buenos guamazos para que aprenda a respetar a sus mayores claro porque yo soy mayor que el osea cuantos años puede tener el que no tenga la muerte uy uy y si bien esquivado muerte bien esquivado no le estoy bajando casi nada de vida oh bien nunca había aplicado esa eh creo que nunca había aplicado esa la de evadir en el momento justo oh oh garrotazo y garrotazo asi a garrotazos estoy seguro de que le voy a bajar mas y mas vida me estoy tardando demasiado espero que no se vuelva a transformar eh espero que no sea uno de esos tipicos jefes que llega un momento en el que ya cuando les queda poquita vida se transforman y se hacen mas poderosos de lo que eran antes creo que tengo demasiado daño eh creo que tengo muchisimo daño porque vean ni siquiera lo dejo que me pegue y le estoy bajando una buena cantidad de vida pero hay una cosa que no entiendo y es que no se se cura se esta curando que pasa aqui a ver que esta sucediendo señor Nashor porque se me esta curando eh no me gusta eso de que se cure porque pero porque cuando hace eso ven se esta curando este señor algo tengo que hacer porque no se le estoy bajando muchisima vida y el simple y sencillamente se cura o sera que no le tengo que pegar ahi no se vuelve a curar como hago a ver señor oh tengo que esquivar eso ah carajo ok creo que ya creo que ya se no se tengo una teoría de que cuando hace eso andale si por favor por favor señores no 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 me subestime eh no me subestime soy la muerte soy la muerte y no me debes de subestimar ya ya le agarre la onda ya vi como es que se mata uy perdon perdon eh eh perdon 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 con permiso y ahorita que vuelvas a salir ahorita que vuelvas a salir eh ah carajo me cayo en la cabeza uno mas ya se volve a formar ok ya le agarre su punto debil ya tengo su punto debil y eso era todo lo que yo necesitaba para poder pelear contra el asi 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 y con permisito bien bien asomate bien sáquese un jalón en la barbilla para que prenda a no echarme su aliento feo a tacos de suadero quien te dijo que que olias bonito eh quien te dijo ahora es momento de correr de correr correle correle muerte correle dale vuelta a esta cosa si le das vuelta a esta cosa uy no no funciono dale vuelta dale vuelta bien bien corre 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 cuantas veces mas lo tengo que esquivar listo uh bueno no fue tan poderoso este jefe como yo esperaba saben al parecer fue mas sencillo de lo esperado ve que criticos me aviento con esa uh señor por favor relájese estamos tranquilos hombre estamos tranquilos y ya se enojo si ya sabia que algo asi iba a pasar no se porque pero ya sabia que algo de ese estilo iba a suceder que a la no de hecho ya lo mate bien que guamazo no me digas que ya eso fue todo el cráneo ese es mi trofeo uh bien la calavera dorada el premio que buscabas en la arena dorada ya tengo la calavera y por si fuera poco me acaba de salir una pocion de las dos que me gaste o tres me acaba de salir un arma aqui que se ve que esta buena y me acaba de salir aqui otra arma que no esta tan buena pero me la llevo para venderla y vamos a abrir el cobre uh que buena batalla eh estas batallas son las buenas esas esas en las que tienes que pensar la forma correcta de hacer las cosas y mira esta cuchilla que me acaban de dar poderosisima y estos guantes mmm a ver veamos hay que hacer calculos que arma es mas poderosa definitivamente de las guadañas esta es la mas fuerte esto tiene 300 y 348 y esto tiene 326 y 356 y esto tiene 89 y 105 89 y 105 uy estos son los guantes mas poderosos que tengo bueno ahorita por lo pronto me equipo con esta esta tiene probabilidad de probabilidad critica del 13% y esta no tiene tiene daño critico bueno yo me pongo esta esta poderosa eh aunque no tenga daño critico pero vaya que lo que hace la otra de daño critico esta la hace normal asi que me quedo con esta cuchilla y ahora a donde tengo que ir tengo que subir de aquel lado o tengo que subir no de alla es de donde yo vengo asi que creo que es por aquel lado vamos a subir las escaleras no puedo creer que le haya ganado tan facil eh en verdad que yo me esperaba una batalla pensé que me iba a demorar un poco mas en en descifrar como vencerlo porque la verdad no me acordaba osea tengo la mente borrada completamente de cual era el proceso para para vencerlo pero en fin hola señores estatuas señores estatuas ya gané no que no no que no ustedes se creían muy chidos y que no pues déjalo si quiere pelear con el campeón que pelee pues ya le gané y ahora el rey muerto tiene que aceptar mi audiencia porque ya llevo la cabeza de de su campeón que era lo que querían ellos que les llevara ah que tonteria fue esa mmm tengo que subir por aca el camino largo ni modo por querer agarrar un atajo ahora tengo que usar el camino largo listo vamonos no estaba tan largo no se de que te quejas epsilon si ni siquiera estaba tan tan largo ahora aqui abrimos la otra puerta uy esa expedicion con el campeón de la arena me sirvió porque ahora traigo armas bastante fuertes eh no no es por exagerar pero si yo creo que el doble de fuertes de lo que tenia antes de armas o no el doble no es que si la masa la masa definitivamente esa cuchilla que tengo ahorita duplica el poder de cualquier otra arma que con lo que hubiera llegado a este punto que es esa piedra según yo me acuerdo que esas piedras les tenia que disparar pero pero no se con quien tengo ir que ir primero antes de antes de eso tengo que acordarme bien pero habia alguien con quien tenia que hablar para poder recoger esas piedras como sea ya he vencido al jefe de la arena oye que lejos esta el camino eh ya he vencido al campeon de la arena ya puedo regresar a este punto y el comerciante que no estaba aqui parado el comerciante por esta zona como que como que recuerdo que por ahi estaba el el comerciante y queria ver si ya traia armas mejores y comparar que tan fuerte es el arma que tengo ahorita con las que con las que podria recoger anteriormente cada vez se va poniendo mas interesante esta historia ya llegue al trono eterno ah asi se llama trono eterno ya llegue aqui este señor me enseña habilidades de pelea el reino de los muertos llamais a esto el reino de los muertos no hay un solo cadaver que no haya intentado matarme hay seres en este reino que no dejarian de intentarlo yo los llamo los exangües pesadillas de hueso y de garra que no se pueden matar con vulgar acero debe haber un modo de matarlos los exangües son vulnerables a las cosas del espiritu el principio de la semejanza si como al rey de los muertos le encantan sus exangües mata a todos los que puedas osea para poder matar a esos tales exanges date un festín con la sangre de tus enemigos para matarlos necesito un arma que sea fantasma en pocas palabras podría matarlos tal vez utilizando eso eso precisamente cuando sale el segador de las almas y da ese ese golpe posiblemente eso seria lo que me permitiria matar a los exanges no se estoy suponiendo hola ya traigo la cabeza del cuate este ahora que tenia la esperanza de que no volvieras que ha pasado con el campeon de la arena ya no volverá a divertiros no imposible aunque no lo crea señor creo que tu rey me verá ahora no puedo negártelo y subió de nivel por si fuera poco vamos a conocer al rey muerto jajaja a ver señor rey muerto que tal está dormido hola no quiero molestarlo eh a almas que se resisten a venir no eres bienvenido aquí vaya empezaba a gustarme el ambiente eso es porque no llevas mucho tiempo millones de almas abarrotan mi rey la humanidad entera clamando venganza pero veo que ya has oído antes esa canción que quieres de mí jinete muéstrame el camino al pozo de las almas jajaja y que buscas allí poder sobre la vida y la muerte o redimirte por haber matado a los tuyos me preguntaba a donde habían ido las almas de tus hermanos ya que nunca pasaron por mi reino no creo que tu reino necesite más súbditos cierto pero debo enfrentarme a esa chusma sin los señores que me servían eso no me incumbe pues haz que te incumba y atenderé tu petición encuentra los tres señores muertos y despiértalos eso los doblegará a tu voluntad oh que me dio tráeme a los señores para que comparta mi carga ok me acaba de dar una habilidad punto de habilidad obtenido y aparte de todo fariseo veda otorga a su portador capacidad de mando sobre los señores de los muertos de la llanura de los muertos valga la redundancia ok no no es un poder más bien solamente me dio algo para para poder dominar a los muertos pero en fin no me va a servir para para poder pelear con contra los espíritus este señor algo me decía de los exanges podré pelear contra estos ole oye te mato te mato uno muérete oh no no lo puedo matar con eso tampoco muy bien ya he vencido al campeón de la arena ya tuve mi audiencia con el rey y me acabo de otorgar otra misión más que es dirigirme hacia veamos 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 hacia este lugar el buche tengo que ir hacia el buche y para llegar al buche necesito trasladarme primeramente aquí hacemos un viaje rápido para llegar a esa zona y aquí voy a dejar el capítulo del día de hoy yo sé que ya lo he terminado muy pronto de hecho no sé cuánto tiempo ha pasado pero se me ha hecho muy corto el tiempo después de la batalla después de la batalla con el campeón de la arena así que nada yo espero que les haya gustado este episodio si les gustó no se olviden de dejar su like de dejar su comentario compartir los videos con sus amigos y síganme en las redes sociales para que estén al pendiente de todo lo nuevo que se va subiendo al canal me pregunto esta masa de cuántos golpes matará a los esqueletos estos a ver veamos 1 2 2 golpes 1 2 bien nos vemos la próxima ¡Ciao!